Proyecto del 9 de julio muy querido para nuestra institución, ya forma parte, digamos, de lo que es las actividades programadas para todos los años. Y bueno, el desafío de este año en este contexto de aislamiento social era como, bueno, sostener el proyecto y con los profes, bueno, asesorados por Marco Berite, que, digamos, es una persona que obviamente maneja todas las cuestiones tecnológicas, se tomó la decisión de hacerlo de manera virtual, así que como era un proyecto que llevó adelante uno de los departamentos de la escuela, en este caso Educación Física, con los chicos de los promos, bueno, nos pusimos en contacto con los chicos y empezamos a delinear la idea, a, digamos, a rumiar un poco la cuestión y, bueno, surgió esta posibilidad de darle, digamos, una vuelta de tuerca al proyecto porque, bueno, se incluyeron además los bailes que en este año y por este distanciamiento se realizó con las familias, se incluyeron en el proyecto recetas, canciones de alumnos, de exalumnos, de docentes, de exdocentes y se fue grabando todo de manera remota y, bueno, se le envió a Marco y Marco fue editando, bueno, todo el material, además de toda esta parte primera histórica de la escenificación y de esta cuestión del 9 de julio, llevó adelante por un grupo de profes y, bueno, así fue surgiendo el acto, la verdad que nos llevó más de un mes de trabajo, infinitas reuniones virtuales, pero creo que quedó un producto muy lindo, yo decía que por ahí no solo nos permitió socializar el acto por las redes y de esa manera poder acceder al mismo montón de gente que de otra manera no lo hubiera podido hacer, sino que, bueno, en el diseño mismo del proyecto hubo un salto de calidad, incluyendo una serie de cuestiones que otros años, aún de manera presencial y dentro de la escuela, no lo hacíamos, así que estamos muy felices por el trabajo de los profes y por el trabajo de los chicos de los profes y por la participación de los estudiantes y de las familias. Sí, la verdad que estaba viendo una muy buena predisposición de los docentes, una muy buena idea, un acto que ustedes ya tienen como base, como lo decías vos, y, bueno, los chicos se prenden para esto, es un acto muy emotivo, es una ficha muy importante para todos los argentinos, ¿no? Sí, claro, celebrar la independencia, hacerlo de esta manera, es un poco mantener viva la memoria de los inicios, de los primeros pasos de nuestro país como independiente, entonces, bueno, siempre ha sido un acto, digamos, muy valorizado dentro de la escuela y, bueno, en este contexto, vuelvo a repetir, creo que se pudo dar un salto de calidad, ¿no? Marcelo, bueno, sé que se está de vacaciones, pero ¿cómo prosigue todo esto luego del regreso virtual a clase, no? Mira, nosotros recibimos información del Ministerio el día miércoles previo a las vacaciones, miércoles 8, y al regreso, que Dios mediante, será el lunes 27, finalmente, tenemos una reunión virtual con nuestra directora de zona para, bueno, delinear un poco lo que va a ser el trabajo de la segunda etapa, por ahora, yo lo único que puedo socializar es la información, digamos, que uno va leyendo los distintos portales de noticias, donde pareciera ser que, bueno, volverían las clases presenciales, en principio, para los sextos grados y los sextos años, sin embargo, veo que todavía Córdoba no adhirió a esta medida nacional, si otras provincias estarían pensando la vuelta escalonada y por grupos a partir de agosto, así que, bueno, estaremos atentos a cuál es la decisión que tome el Ministerio de Educación de la provincia, y seguramente esa información nos llegará de manera oficial, porque, digo, en esto, yo hago mucho hincapié, una cosa son los que se dicen a nivel de declaración en el portal de noticias, y la otra cosa es la información que viene bajada por las circulares y los memos que nos llegan desde el Ministerio, cuando tengamos mayores precisiones, seguramente, bueno, a los primeros que se les comunicaremos será a nuestros docentes, a nuestros estudiantes y a sus familias, por supuesto, nosotros internamente en la escuela, con la gente cooperadora, bueno, estamos como pensando este protocolo, digamos, que también da vueltas de bioseguridad para ver cómo es aplicable nuestra escuela, pero obviamente que se habla, y eso también nos ha dicho el inspector, primero nos van a capacitar a los directores, capacitación en cascada, digamos, a nosotros como directivos, nosotros a nuestros docentes, porque obviamente una cosa es hablar del distanciamiento, del metro y medio, de los medios, de los agropecuarios, y otra cosa es pensarlo desde la realidad y dentro de las posibilidades que tenemos, así que estamos también como pensando en la escuela en estas posibilidades, pero digamos, el último mensaje de nuestra directora fue esto, seguir pensando y planificando la enseñanza de manera virtual, y bueno, si hay cambios, obviamente, nos irán indicando de qué manera, cuándo y cómo, porque bueno, hay una serie de cuestiones ahí a poder determinar, que se habla de dividir los grupos, aulas, digamos, en grupos más reducidos de estudiantes, etc. Muchas cosas se dicen, bueno, ahora nosotros de manera oficial desde el ministerio no tenemos ninguna precisión y la tendremos obviamente cuando volvamos del receso invernal. Marcelo, bueno, como siempre, muchas gracias por el contacto, a descansar algunos días, y bueno, volverá como Dios quiere, es decir, como se disponga, con protocolo o no, el tema es ponerlo a práctica, ¿no?, porque los colegios no todos son grandes, no todos tienen las comodidades correspondientes, ¿no? Las realidades son muy difíciles, entonces, bueno, habrá que ver de qué manera cada institución educativa se va ajustando a estos protocolos, que seguramente serán verificados por el COBE, digamos, y o ninguno de nosotros es experto en bioseguridad, y en esto nos indicarán y nos asesorarán de qué manera hacer que las escuelas en la vuelta sean seguras, pero bueno, quiero, como para cerrar la nota, quiero agradecer públicamente todo el trabajo realizado por nuestro equipo docente en todos sus niveles, directivo, coordinadoras, preceptores, docentes, secretarias, digo, ha sido un trabajo en equipo muy intenso, ha sido una reconversión, digamos, de nuestras prácticas a este modo virtual, y bueno, y sobre todo felicitar a nuestros estudiantes que aún de manera distanciada han venido, digamos, cumpliendo con las actividades que le hemos enviado, y sobre todo felicitar y agradecer el apoyo y el sostenimiento de las familias que le han puesto el pecho, digamos, también a este modo distinto de educar, así que agradecer a todos, por supuesto.